Walter, me voy a mi país, yo estuve trabajando por tanto tiempo, ya tenía solo la parte A porque la aseguranza del trabajo me dio, pues me daba seguro de salud, tenía solo la parte A, pero yo ya me voy a retirar y en tres meses me regreso a mi país, ¿sí? ¿vale la pena pedir la parte B? ¿ok? Pues básicamente ya tienes, ya te inscribiste en un plan y quieres revisarlo, con mucho gusto te vamos a ayudar, puedes visitar aprendiendomedicare.com para hacer una cita virtual o llamarnos al número que aparece en la pantalla y con mucho gusto, con mucho gusto te vamos a ayudar, ¿de acuerdo? Ahora voy a compartir este comentario que nos lo pusieron en las redes en YouTube que dice lo siguiente, Walter, yo me retiro en tres meses. Me voy a México, ¿no? Con la parte A nada más, yo ya tengo doctora ya, ¿para qué ocupo la parte B? Bueno, un saludo para don Roberto Bustamante. Roberto, muchísimas gracias por tu comentario y pues si ustedes tienen alguna pregunta la pueden poner en los comentarios y nosotros subimos videos. ¿Por qué? Porque por lo general son preguntas que, bueno, así es como hemos construido este canal, ¿no? Respondiendo preguntas de clientes. Así que gracias don Roberto Bustamante por su comentario. Acá la pregunta es, la pregunta, como dicen, la pregunta de raíces, si usted se va a quedar allá de por vida, señor Bustamante. Si usted se va a quedar de por vida, si usted se va a quedar de por vida en México, quizá no, no, ya no necesite este, como se llama, estar de alguna otra forma esperanzado en que Medicare lo cubra ya en su país. Porque Medicare no da cobertura, al menos en el extranjero, o sea, que lo protege en caso de una emergencia, sí, pero si usted ya tiene cobertura en su país y tiene doctor, bueno, no necesita la parte de ahí. Si ya no piensa regresar a los Estados Unidos, entonces la tome. Ahora, si usted va a entrar y salir, ¿verdad? Si usted va a entrar y salir o va a viajar temporalmente a México y regresar, sí le convendría tomar la parte B, número uno, porque le toca pagar y quizá también buscar una solución que posiblemente le ayude a aliviar esas mensualidades. De acuerdo, pero acá el punto es si se queda o no sé si se queda para siempre, si se queda para siempre, es posible que no necesiten, no dependa del sistema de Medicare, pero si usted va a entrar y salir o si de alguna otra forma va solo viajar temporalmente a México. Es recomendable, inclusive lo recomiendan los departamentos de Medicare y Medicaid, sí, le dicen, sabe que si usted va a entrar temporal, si se va a ir temporalmente a su país o va a entrar y salir seguido, es recomendable que tenga la parte A, la parte B, que si es necesario tome un plan suplementario o en su defecto un plan de Medicare Advantage para que no pierda. Hay gente que efectivamente va al país temporalmente, entra y sale, pero pues no quiere perder el sistema de Medicare porque uno nunca sabe, allá en nuestros países pues a veces el sistema de salud no de alguna otra forma, bueno, también depende que centro médico no se atienda, ¿verdad? Pero pues acá si uno tiene una buena seguranza o tiene una seguranza con un network sólido, ¿verdad? Con una red de doctores sólida, no vas a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Pero recalco, don Roberto, si usted se va a quedar en México de por vida, no hay necesidad que usted se suscriba a la parte B, ¿de acuerdo? Obviamente si usted no se suscribe, usted se acabó la seguranza del trabajo, usted tiene ocho meses para inscribirse en la parte B, ocho meses, después de los ocho meses, si usted quiere tomar la seguranza de Medicare, en la parte B, perdón, va a pagar una penalidad. Entonces, acuérdese, se acaba el seguro del trabajo, ¿no? En tres meses, usted tiene ocho meses, ocho meses para registrarse a la parte B, si se le pasa o no lo quiere hacer o decide no hacerlo y después en dos, tres años cambia de opinión, es posible que tenga que pagar una penalidad, don Roberto, ¿ok? Así que de todos modos, es cuestión que lo consulte con la almohada y con el bolsillo y con la familia, ¿ok? Sin más nada, Dios me los bendiga, cuídense bastante, no se olviden de suscribirse, apóyanos con tu suscripción, pulgar arriba y visita aprendiendomedicare.com y nos llamas también para hacer una cita si es que nos necesitas. Me salió con rima eso. Dios los bendiga. Adiós. Adiós.